Bueno, usted Patricia es la propietaria de esta vivienda donde vemos efectivos policiales que por qué motivo llegaron a la misma? Llegamos porque, bueno, esta gente hace 8 meses que está dentro de la casa, no la podemos sacar falleció mi papá, tengo que irme de donde estoy, le pedí la casa porque se metieron sin permiso tienen enganchada el agua, la luz, todo, no podemos meternos y, bueno, hoy me quemó con un cigarrillo la cara y me pegó en un casco donde actuó la policía, los bomberos y, bueno, ahora ella está en la presa, la chica de cejas está presa y, bueno, vamos a tratar de que le consigan un lugar donde ir y ver qué es lo que me quedó porque no me quedaron ni siquiera los muebles Claro, usted es la titular de la vivienda Sí Y se la están usurpando hace 8 meses Sí ¿Usted, a su vez, está alquilando ahora? No, yo estaba viviendo cuidando a mi papá y mi papá murió el día de la madre Claro Yo hace 3 años que cuido a mi papá y mi hijo vivía acá y ellos se metieron como, supuestamente, a ver, como ellos dicen que yo le alquilé la casa tendrían luz, tendrían agua, yo tendría un mensual Claro Y si yo quiero retirar mi heladera, que tuve que ir a comprar una heladera porque no puede sacar mi heladera Y una persona coherente no va y quema en la calle con un cigarrillo, ni pega, ni nada por el estilo Claro Ustedes, es decir, que entonces ya le venían diciendo en este último tiempo que tenían que desocupar la casa No, 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 yo ya se lo dije cuando ellos entraron el primero de mayo Porque ellos me avisan los vecinos que entraron con un ternero, que vinieron del campo de canes Entonces yo les dije cómo entraron, si supuestamente tenían que entrar Cuando mi hijo volvió del trabajo, le dábamos una habitación hasta que ellos pudieran conseguir Claro, es decir que esto en un principio los iba a ayudar, o sea, conoce esta familia Exacto, exacto, cuando mi hijo quiso entrar, lo denunciaron porque dijo que, mi hijo le dijo que los iba a quemar Cuando yo vine con un testigo, me hizo lo mismo, me denunció Y ahí empezó los trámites legales, que está todo en el juzgado, está todo en, fui a viviendas Ellos fueron a hacer la denuncia a vivienda para quedarse con la casa O sea, mala intención hay Claro, usted los iba a ayudar, les iba a dar por un tiempo el alojamiento Exacto, y es más, y es más, Natalia Cejas me dijo, no te preocupes Patrick, con el favor que vos me haces Cuando falte tu papá, me venís, me pedís y nosotros nos vamos Si no conseguimos antes Mi papá lamentablemente falló y yo no tengo dónde ir Y esta señora hoy hizo lo que hizo Bueno, está, una vez me tiraron el auto encima No puedo pasar por acá, no puedo buscar nada Si yo le hubiese adquirido la casa, yo tengo derecho a sacar mis muebles Y del inmueble no queda nada Claro, le vendieron los muebles Exacto, está el doctor Swin, hizo el inventario, está en tribunales, está el seguro del banco Sancor, que lo tiene el banco provincia Y está todo en tribunales, pero qué pasa, ahora viene la feria, o sea que yo hasta marzo no puedo moverme Y dónde voy Claro, bueno, por eso se llevó a esta instancia, digo, donde vemos a los efectivos policiales intentando desalojar a las familias Claro, la instancia se llevó, esto se llevó ahora porque ella hizo esto en plena calle Claro Tal vez si ella no hubiese hecho esto, esto sigue Pero esto ya pasó el límite No, por eso le digo, el que tenga una casa cerrada, habítenla con lo que sea, no la presten No, no sé, no sé, pongan a cualquier familiar pero no la dejen sola Pero usted primero tuvo una buena intención, es decir, doy el alojamiento temporario Y ellos se la usurparon Cuando ella hoy se bajó del auto, me dice, a vos qué te pasa, le digo, Natalia, dame la casa Mi papá murió, necesito la casa, me tengo que ir, tengo 14 días para dejar la casa Como si nada, me insultó y me prendió, me apagó el cigarrillo en la cara Claro Y después me pegó el casco, y después sí, se echó a la fuga, que la policía decidió Claro, y ahora, bueno, cuántas personas viven, cómo está compuesta la familia No sé, porque había dos familias Ah, claro, usted no sabe La familia González, y esta es Cejas González, yo creo que tienen como 5 chicos Claro, que están todos viviendo aquí Sí, pero que eso no influye en nada, en nada influye Sí influye en el destrozo que puede haber adentro, sí, pero en otra cosa no